Luego de haber tenido que cerrar sus puertas, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, los parques con espacios deportivos y los centros deportivos municipales abrirán de manera gradual, bajo autorización y cumpliendo los protocolos que marca la autoridad sanitaria. La secretaria de Servicios Públicos, Miriam Rodríguez Tizcareño, dio a conocer que en el caso de los parques y jardines, las áreas de juegos infantiles y de convivencia familiar continuarán suspendidas hasta que el semáforo sanitario lo permita y que las áreas deportivas se abrirán al público con ciertas restricciones para evitar la propagación del COVID-19. Pero también sabemos que dentro de estos espacios hay áreas de mayor riesgo de contagio de coronavirus, como son las zonas de juegos infantiles, donde el contacto de estos objetos con el cuerpo, principalmente en niños y adolescentes, es permanente. Por ello, y de acuerdo a las indicaciones de las instancias de salud en el estado de Aguascalientes, comenzaremos por reabrir los parques que cuentan con áreas para la práctica deportiva y activación física exclusivamente. Por su parte, Luis Rodríguez Durán, director de activación física, recreación y deporte, mencionó también que en algunos de estos espacios arrancará la cuarta Copa Aguascalientes, que en esta ocasión se desarrollará solamente nueve disciplinas, previamente avaladas por la autoridad sanitaria y en las que podrán participar deportistas que no estén dentro del grupo de riesgo. Decirte que ya tenemos la autorización de las autoridades deportivas y sanitarias del estado. Fue un trabajo en conjunto con el Instituto del Deporte, con el área médica del instituto. Y te quiero comentar que para la Copa Aguascalientes vamos a dar inicio con nueve disciplinas. Estas disciplinas estarán dando comienzo a partir del día 15 de agosto con el tema del fútbol. Con imágenes de Yami López del Muro para Informativo, Adrián Martínez.